Ahora como que se detuvo, no es, veo que, mira, está caminando, tú que tienes los binoculares, a simple vista lo que veo es un palpadeo de luz, no sé si se detuvo. No, está estático. Está estático, está estático. El que se vea a simple vista está estático. Ahora, el otro que estoy observando con los binoculares, se sigue moviéndose hacia el oeste y hacia el este, continuamente, pero en la misma área. Ahora, Benoel, sigue el mismo que vimos, que llegó a otro lado y regresó, sigue ahora, se quedó suspendido en el aire, está estático, solamente está cambiando de luz, lo que vemos a larga distancia es que cambia a luz, que esto es increíble. Mira, Benoel, sigue estático, sigue estático y en muchos de los palpadeos, ahora lo vi, ahora lo vi, ahora lo vi, ahora lo vi. Está suspendido, suspendido en el área de Pelleja, si fuera de día, podríamos decir que fuera más o menos, creo yo, ahora, que es la Pelleja Central, en Pelleja Central o algo así, por el estilo. Estoy observando una luz amarilla al lado de la luz que está palpagueando, ahora la amarilla está fija, no palpaguea. Estamos grabándolo todo, en este momento nos trajeron otra cinta, pero nos quedan como 10 minutos, vamos a ver, una luz está muy cerca de la otra, cuestión de, es tan y tan cerca que casi se convierte en una sola luz, pero la otra es fija y la otra palpaguea con suma rapidez. Anteriormente no estaban juntas. Ahora, el avión es el que no se sabe de él, el avión no se fue para la base de Raimi. Es decir, sigue estático, no sigue muere. No, no, sigue estático, está, simplemente te estoy viendo. En este momento fue cubierto por una nube. Ahora mire. Pero él lo está viendo mejor que nosotros, ya que tiene los binoculares potentes. El otro que te estaba describiendo anteriormente, que se mueve hacia el este y hacia el oeste, sigue, sigue con la misma trayectoria hacia el este y el oeste. En la misma área, Edwin. Eh, pero que la, el traslado de este a este es tan y tan violento que es, es que me gusta increíble. De, 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 la rapidez que lo hace. Noel, 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 se movió, va para Utuado nuevamente. Sí. Mírame, se está moviendo, ahí va, ahí va, se movió para Utuado. Se vuelve para Utuado nuevamente, después de estar detenido, ahí se mueve. Sí. Va hacia Utuado. Va hacia Utuado. Este es el grande. Sí, 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 el grande. El grande. El que te vea a simple vista va hacia Utuado. Sí, el que te vea a simple vista. Tú estás viendo el otro con binoculares. Sí. Y se mueve nuevamente, se mueve nuevamente Utuado. Es lo que yo no, yo no me explico el por qué llega a tratarme Pelleja y vuelve otra vez para probar a Utuado. Vamos a ver, va llegando, está ya cerca nuevamente de una antena que creemos, no sabemos si es WUPR de Utuado, esa antena con la luz roja arriba, pero va llegando, va llegando. O sea, el por qué se mueve hacia allá y vuelve otra vez como si fuera la zona de Pelleja, es lo que no sabemos. Si va alcanzando la dirección de la antena. Ahí va, ya más o menos está llegando el área. En este momento puedo observar la antena y el objeto. Este, ahí va, ahí pasó la antena. Sí, no, no, ahí pasó. Está sobre la antena. ¿Está sobre la antena? Sobre la antena, en este momento sobre la antena. Ajá. Baja arriba, baja arriba, va otra. Va bajando. Baja, busca hacia tu derecha, arriba. Lo que no sé Noel, mira otro, mira otro, mira otro, son dos, son dos, son dos sobre Utuado ahora mismo, son dos. Sobre el pueblo Utuado se puede distinguir ya, o sea, ya van dos. Uno ya pasó las antenas, la antena de la emisora y el otro va más allá, a simple vista se están viendo. Está por vivir abajo. Por vivir. ¿Viví abajo? Sí. Viví abajo, dice Ángel Luis, que más o menos en esa zona. Y el otro está, casi cerca de la plaza, ¿podríamos decir? El centro del pueblo. El centro del pueblo. Y ese venía desde arriba, nos dice Maggi. Porque mientras observamos el de abajo, Maggi está observando con los otros binoculares, y ella logra verlo. Cuando desciende, es como buscándose uno al otro, como si fuera una nave madre, buscando a los otros. Un espectáculo increíble. Mira dónde va, Manuel. Mira, ahora se ve más brilloso. Míralo por acá. Vamos para atrás, vamos para atrás para verlo. Mira qué brilloso. Cómo es que sigue uno detrás del otro, buscándose. Esto es algo sensacional, increíble. Es digno de ver, señoras y señores, este espectáculo. Como dije antes, desde aquí, desde el camino a aeropuerto de Rullán. Allá va, Manuel, por encima de una montaña. Uno va por otro lado. Como pasando por encima del pueblo de Utuado, podríamos decir. No sabemos si aquello es sabana grande. Y otro va por el otro extremo, del pueblo de Utuado. Ahora va bien bajito, encima de una montaña el otro. Cómo vemos los dos, y no son aviones. De eso estamos seguros con los binoculares, a simple vista. No son aviones. Cómo es que uno al otro se está como buscando. Ya dijimos antes, cómo ellos jugaban con los aviones. No sabemos si de la Fuerza Aérea. Pero es que se están buscando. Esto es algo increíble, ¿noel? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Tu primera experiencia? Y Maggi, la esposa de Noel. Maggi Torres Mejías. Ángel Luis Torres. El nene Ángel Luis Torres. Pedrito. José Matos. Vamos a moverlo al otro extremo. A ver. El otro. ¿Hacia dónde? ¿Por dónde va, Ángel Luis? Más o menos. Míralo ahí. Míralo ahí. Encima del cerro la hormiga. Encima del cerro la hormiga. Pero pegadito, señoras y señores. El cerro la hormiga. Es increíble cómo él le pasa tan cerca al cerro. Ahí casi se confunde con el cerro. Mira, Ángel Luis. Casi uno cree que va a chocar con él. Un avión es... No, no puede ser. Ya ha descartado el avión porque no puede bajar tanto. No, no. Una va arriba y otra abajo él. Este... Ahora... Ahora se ve más brillante, más brillante. Y no sabemos si es que está dando la vuelta y tal vez llegue aquí otra vez de nuevo al barrio Girarde. De eso vamos a estar pendientes, a ver. Pero esto es algo increíble. Un espectáculo que... Bueno, yo creo que muchas personas no lo creerían. Pero por eso lo estoy grabando. Porque estamos sufriendo todas las experiencias grabándolas. Todo lo que vemos. Y vamos a ver. Maggi, ¿para dónde cogió ahora? Debajo a la montaña se metió uno. El que estaba abajo cayó como detrás de la montaña. Ahora va saliendo. Vamos a ver. José tiene los pinoculares ahora. José, vamos a ver por dónde es que va. Ajá. Sigue, sigue bordeando las montañas. Está por la montaña. Está por la montaña. El otro está encima, un poquito atrás. Como tratando de encontrarse con él. Mira el otro. Mira el otro. Mira el otro. Mira el otro cómo lo sigue. Uno va bien bajo. Por abajo de la montaña. Y el otro va encima buscándolo. El que va encima y atrás es el que se estaba encontrando en el área de Pelleja. Supuestamente el triángulo de las tres luces está buscando el chiquitito. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Buscándose. José lo que quiere decir es que lo que vimos ahorita se estaba viendo en Pelleja. Que dijimos era un triángulo con tres luces en forma de triángulo. Aparentemente salieron los tres. Eran tres objetos. Y uno de los otros están buscando. Están volteando la montaña. Encontrándose. Tratando de encontrarse los tres. Esto es maravilloso. Esto es increíble. Esta experiencia que estamos viviendo. En estos momentos aquí. En Guilarte. En el área del camino a aeropuerto. Bueno, nos encontramos aquí en la central Pelleja. Estoy en el barrio Pelleja de Adjuntas. Donde estamos conversando con Rolando Bonilla. Y con el señor Efraín González. Y en este pasado viernes. A eso de las cuatro y cincuenta y cinco aproximadamente de la madrugada. Ya de la mañana. Pues ellos tuvieron una experiencia aquí. En la central. Estamos en la central Pelleja. Pues se compone de un área grande. Un llano enorme. Y ellos tuvieron una experiencia. que nos dice Rolando primero. Y luego con el señor Efraín González. Dime, tipo. Fíjate, Edwin. Como te estaba comentando. Yo he trabajado en el armario. Y tengo la costumbre de levantarme a las cuatro de la mañana. Para que después me se coja. Como siempre dije antes. Entonces. Una vez llegué al lugar donde me recogen. Para llevar a mi trabajo. Pues. Mirá como contesté hacia el cielo.